¡Buenas gente! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tenemos ganas de subir video, gente. Tenemos ganas de subir video. Y con un clásico del canal, una video reacción. Una video reacción de terror. Vamos a video reaccionar un video de Breakman. Que acá abajo en la descripción van a estar el link del video completo para que lo puedan ir a ver. Y denle un apoyo. Y pues bueno gente, ya tenía muchísimo que nos subimos en la video reacción. Ya ahorita que estamos regresando al canal, vamos a retomar todas las series que teníamos antes en el canal. Que de hecho creo que nada más tenemos como 5 video reacciones. O 4 creo. O por allá sí. Pues fueron de las más pedidas. Porque de hecho yo en mi Instagram pregunté a ver qué querían. Y varios por privado me estuvieron diciendo que querían una video reacción. Una video reacción que ya tenía tiempo que nos subimos. Y pues aquí está de regreso una video reacción. Y pues también en los comentarios pongan. También tenemos planeado antes de este video subir. Ahora sí que. ¿Cómo les diré? Un video de anécdotas. Un video de anécdotas de terror. De nosotros obviamente que nos han parado. Que nos han pasado. Pero pues eso sería algo muy muy nuevo en el canal. Así que queremos saber primero si a ustedes les gustaría que subiéramos ese tipo de video. Si es así, pueden dejarlo aquí en los comentarios si quieren que los subamos. Y ya nosotros haremos un video de anécdotas. Pues ahora sí, cosas que nos han pasado realmente a nosotros de terror. Que nos han pasado bastantitas. Y bastante, uff, saltadas de onda. Inclusive nos han pasado varias a nosotros dos. Mientras estábamos aquí en la casa grabando normal. Y nos han pasado bastantes. De hecho en este canal, en este, en este. Tenemos un video en donde algo paranormal de irnos de esas peluches de ahí arriba. Yo tenía un pitujo y se cayó. Bueno, no les vamos a contar nada. Porque está el video aquí de hecho. No lo hemos borrado. Si quieren verlo lo vamos a dejar acá en la descripción. Es una video reacción igual. Es una video reacción que estamos haciendo. Pero a memes. O sea, esto no puede decir que es algo planeado o cosas así. Simplemente es un, no sé si que hicimos una video reacción de memes. Y pues pasó así de repente. Que no tiene nada que ver con lo que pasó acá. No sabemos ni por qué razón. O sea, nosotros estábamos aquí súper tranquilos. De hecho en el video se puede ver que estábamos súper tranquilos. Y de repente algo se cayó. Y de hecho, este, no sé. Creo que nunca lo contamos, ¿verdad? No. En una ocasión, en el video que estábamos haciendo de Especial 200. Mientras yo estaba cantando la canción de Crono. Bueno, en una de las primeras tomas que hicimos. De acá arriba se cayó un suéter. Es que como es una litera. Acá arriba no pueden ver la cama. Pero es una litera. De acá arriba se cayó un suéter. ¿Para qué quieran ir? Acá está arriba la litera. ¿Para que vean qué es una litera? Este, y mientras estábamos grabando la primera toma se cayó. De hecho, este, si se pueden dar cuenta. Si se pueden dar un poquito de cuenta. En los primeros videos que hicimos de Especial. Había muy pocas luces. Y ya en los últimos. Le metimos como que un poquito más de efectos y todo eso. Por lo mismo de que ya era otro día, de hecho. Porque fueron dos días diferentes. Después de que se cayó eso, estábamos como que muy intranquilos para grabar. Y lo quisimos dejar por ese día. Y hasta el día siguiente volvimos otra vez a grabarlo. Bueno, gente. Sin enrollarnos más. Pues comenzamos. Pues sí, comenzamos con la video de la acción, ¿no? Bueno, gente. Espero que les haya gustado. Recuerden que abajo. Que les guste, perdón. Que les guste, perdón. Y acá abajo tienen el link del video que les estábamos hablando. De los dos videos. O sea, aparte del Especial 200. Ese no creo que se los dejemos porque no se ve. No pasa nada. Es fuera de cámaras. Que sí les vamos a dejar abajo. Es la video de la acción de memes. Y pues les vamos a contar una historia bastante buena. Si es que quieren lo de las anécdotas. Vamos a contar una historia bastante, bastante buena. ¿Quieres hacer una meta de likes para que...? Sí, sí, sí. Una meta. ¿Qué te parece 10 likes? ¿10 likes? Estamos regresando ahorita. 10 likes para contar la anécdota. Las anécdotas. Las anécdotas porque de hecho tenemos una bastante buena cuando estuvimos grabando un video de este canal que no subimos. No subimos ese video por lo mismo. Así que si quieren saber qué pasó en esa ocasión. Sin darles spoiler. Pues nada, ¿no? Comenzamos con la video de acción. ¡Woo! Presentamos 6 fotografías escalofriantes que no tienen explicación. A ver qué tal es, a ver qué están. No lo hemos visto, cabe destacar. No lo hemos visto. Es del Breakman. Se van a tener el canal acá abajo en la descripción. Vayan y apoyen unos videos bastante, bastante buenos también. La imagen que nos marca la partida de ese top es una extraña fotografía que Teo Escalante, desde Sonora México, se encargó de enviar a mi correo. Teo relata que un sobrino de su amigo disfrutaba de un paseo junto a su grupo de amigos que realizaron en la ciudad de Guadalajara. De entre las tantas fotografías que sacaron, hubo una que alertó a todo el grupo. Imagen que precisamente muestra al joven completamente relajado. Sin siquiera darse cuenta de lo que yacía bajo sus pies. Es como que... Se parece a una cantarilla, ¿no? Ajá. Se ven debajo. A simple vista no se logra ver nada. Es por ende que los propios chicos, al notar algo extraño, decidieron agregar su propio filtro de luces. Andando con algo que, al menos a mí, me ha dejado sin explicación. ¿Mira? ¡Ah! ¡Uy, yo acá! ¡Uy! ¡Muy bien, qué es! Eso que ves allí no es natural. Parecieran ser dos rostros inhumanos que miran fijamente a la cámara. ¡Esto es extraño! Una coincidencia no puede fabricar formas tan definidas. Tengo bastante experiencia utilizando Photoshop, y conozco muy bien la técnica que se utiliza para crear montajes. Pero jamás puedes lograr que los píxeles de la imagen original coincidan con la superpuesta. De hecho, sí, no se ve editado, ¿eh? Aquí no existe montaje. ¿Eso que está ahí o es una ilusión óptica? ¿O en efecto esta cámara? Captó algo normal. Es muy difícil para que sea una edición y una ilusión también. Número 5. Es super raro. Son todos... La imagen que se ubica en este puesto es una de esas envueltas en una macabra historia detrás. Historia que Aquiles Chávez, desde Santiago del Estero, en Argentina, no dudó en compartirla con nosotros. Una terrible noticia saltó a las primeras planas de los medios de comunicación cuando se supo que dos menores habían perdido en las proximidades del río Bermejo. Noticia que se tornaría aún más trágica cuando el cuerpo de uno de los menores, lamentablemente, fue encontrado sin vida. Como siempre, las pericias del lugar se llevaron rocas, ropas y todo lo que sirviera de pistas para saber qué pasó con ellos. Como sabrás, estas evidencias siempre quedan resguardadas bajo siete llaves por la policía. Excepto cuando algo inexplicable y muy aterrador motiva a algún funcionario para compartirla con alguien. Así la imagen pasó de mano en mano hasta hoy cuando aparecerá en la pantalla que yace frente a tus ojos. ¿No es un árbol? La imagen que ahora ves en pantalla tenía por objetivo fotografiar al perro que estaba inspeccionando esa parte del río. Nadie imaginó jamás que la cámara captaría algo más. Acá, abajo del árbol. Hay chingas, súper raro. Una persona, ¿no? Oye, pido, 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 pido. Eso que ves allí es la sombra de un niño. En ese instante aseguran que no había nadie más en el lugar. No es una rama, tampoco es una roca. No hay forma de confundir a esa figura. ¿Sabes qué es lo más impactante de todo? Es que oscuras historias se tejen sobre aquel río en donde lugareños aseguran que un espíritu al cual llaman el dueño del río se encarga de ahogar a todo aquel que se atreva a entrar a sus aguas. ¿Será la manifestación del menor desaparecido lo que se ve en la fotografía? Dime lo que crees tú porque hasta el día de hoy el cuerpo del segundo niño jamás ha sido hallado. No llevan su cuerpo del segundo. Un menú cuatro. No, no inventes. Pero que sea una foto de la policía lo hace como que más... ¿A quién es tú? ...más realista. Ajá. ¿Alguien no lo ha encontrado? La fotografía que ya está en esta posición llegó a mi poder gracias a Julio César Valle. Un asiduo suscriptor que fue el encargado de enviar una serie de pantallazos que obtuvo de un grupo de mochileros que constantemente se comunican por Facebook. Fue ahí en donde una de las integrantes compartió una impactante imagen que a todos dejó absolutamente contrariados. Habían pasado un agradable fin de semana acampando en medio de un hermoso paisaje. Entre risas y bromas y de forma completamente normal decidieron sacarse una foto grupal a las afueras de una cueva. Ya se hacía tarde así que esta sería la última foto que sacarían del lugar. El viaje finalizó sin que ninguno del grupo se diera cuenta de algo que probablemente tú tampoco notaste. Mira. Lo ves, eso que está allí es un rostro. Un rostro que jamás debió haber sido captado puesto que no había nadie más en dicha cueva. Una ilusión óptica no puede ser ya que si te fijas incluso puedes notar uno de sus ojos. Cuando los eventos paranormales ocurren por lo general pasan de esta manera. Eventos sutiles. Eventos que nadie percibe. Pero que a veces estuvieron contigo todo el tiempo. Número 3 No se sabe a ciencia cierta el porqué pero siempre se han contado historias sobre casas que llevan demasiado tiempo abandonadas. Casas que por alguna extraña razón no han podido ser vendidas ni demolidas debido a una supuesta maldición. Por lo general estas cosas me suenan a patrañas. Sin embargo el correo que me llegó hace unos días podría ser la demostración de que esto no siempre es así. Ese es el caso de una antigua morada que fue inspeccionada por un grupo de amigos durante una noche fría de invierno. Una a una fueron recorriendo todas las habitaciones del lugar. Sin encontrar nada más que muebles rotos grafitis y grietas en las paredes. Sin embargo uno de los muchachos vio algo fuera de lo común. En un rincón encontró una antigua cámara fotográfica la cual tenía un rollo en su interior. Inmediatamente salieron del lugar para ver qué es lo que contenía esta cámara. Fue entonces cuando una fotografía en su interior les produciría un intenso escalofrío que recorrió toda su médula espinal. Mírala tú mismo. Pero si siempre se roban todo. No se logra ver con total claridad pero según los jóvenes ellos inmediatamente reconocieron la escena gracias a aquella puerta. A simple vista se veía como una de las puertas que durante su paseo cruzaron decenas de veces. alta sería su sorpresa al notar lo que se escondía en dicha imagen después de aplicar mejoras de contraste. Hasta ahora nada se sabe sobre el dueño de la cámara. ¿Qué crees tú que ocurrió en este lugar? Número 2 Parece un mutado parece como un brujo no sé parece como un tipo brujo son varias las historias en donde los baños públicos han sido lugares en donde fenómenos paranormales han manifestado de forma más frecuente. Son muchos los relatos de empleados que durante las noches simplemente no se atreven a entrar a estos lugares una situación que David Hurtado uno de nuestros suscriptores parece tener algo más de conocimiento. David me cuenta que tuvo información de primera fuente sobre un extraño suceso que le sucedió a un amigo. El joven regresaba de ver una película en el cine por lo que decidió acudir a un baño público antes de salir. Quiso inmortalizar ese momento sacándose una selfie en el espejo del recinto. Una imagen más que iba a subir a sus redes sociales. No obstante algo sobre aquella fotografía lo inquietó. Algo raro se podía observar. Una especie de sombra que en la penumbra apenas era visible. Fotografía que a continuación tendrás la posibilidad de ver. Es difícil notarlo a simple vista lo sé. Requiere un par de mejoras en las tonalidades para darte cuenta que esa sombra que se ve justo aquí es mucho más que eso. ¿Podrá ser esto simplemente una persona que ingresaba? ¿Puede un efecto de luz darle a una persona esta apariencia? Dime ¿Qué es lo que crees tú? ¿Ves súper rara? Número uno No más de acá arriba de la cabeza. Lo que ya hace en este puesto es diferente a todo lo ya antes mencionado. Sobre todo porque apareció en las noticias no de uno sino de varios países. Un día la policía de un condado de Argentina recibió varias alertas sobre extraños comportamientos en un bosque cercano. Fue entonces que la policía decidió hacer guardia al lugar visitándolo un par de veces para periciar algún tipo de anomalía. Sin embargo lo que allí se encontró fue completamente diferente. ¿Qué onda con eso? Se ve rarísimo ¿Qué es eso? ¿Qué me entiendes? Un maltaño extraño, ¿no? Es un marciano no sé Un otro pequeñano Se ve súper raro Se ve tan claro que no sé Esta fotografía la mostraba un funcionario de la policía mientras escribía completamente horrorizado lo que había visto Según él luego de esta fotografía la criatura huyó a un río cercano donde los oficiales perdieron el rastro Por muy espectacular que esta noticia suene fue publicado en diversos medios de comunicación fiables Como siempre hubieron opiniones divididas algunos creen que es un evidente montaje Otros incluido expertos en edición aseguran que esto que estás viendo en pantalla no está montado que puede ser un traje un disfraz pero que montado no está Dime ¿Qué es lo que crees tú? ¿Será esto una prueba real de que otras inteligencias conviven con nosotros? Déjame tu opinión en la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su... ¡Uff! Pues bueno gente esta ha sido la vibración bastante, bastante bueno Muy, muy, muy bueno La verdad si me gustó el video de hecho y lo que lo hace como que más interesante es que estamos completamente solos esto es lo peor de toda alta Entonces pueden ver aquí si no, no hay nadie Entonces vamos a empezar a escuchar ruidos a la verga Ahorita hay que revisar bien el video a ver si nos haya caído algo Porque estamos solos y la verdad es que viendo cosas como estas ya empiezas a gestionar de todo y empiezas a sentir que ves cosas ¿no? Pero pues Bueno gente espero que les haya gustado dejen su like dejen en los comentarios si quieren que hagamos lo de las anécdotas porque de hecho creo que la más importante es la que vamos a contar de un video que nunca subimos al canal Y bueno gente espero que les haya gustado Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez Recuerden 10 likes 10 likes la meta 10 likes Y los subimos Y pues nada gente ¿no? Muchísimas gracias por el apoyo Estamos subiendo suscriptores aunque nada más hemos subido un video de regreso igual Muchísimas gracias por el apoyo sigan apoyándonos ya saben que nuestra meta de este año del 2020 es llegar a los mil suscriptores por favor ayúdenos bastante bastante y muchísimas gracias por todo gente nos vemos hasta un siguiente video chao Chau Chau